¡Buenas! ¿Cómo estáis? Pues hoy os traemos una propuesta muy, muy, muy especial que esperamos que os guste y que queráis participar con nosotros. Exacto. Es una nueva sección en Minilook, pero que la haréis vosotros si eso es lo que os gusta y queréis participar. Exactamente, porque si no participáis no se podrá hacer. Antes que nada, es una sección, en principio hemos ideado para hacerla en vídeo, ¿vale? Es para esta sección de Minilook, como ya sabéis, es todo en vídeo, pero en la que queremos que también participéis vosotros. Por tanto, la idea es que vosotros os hagáis un pequeño vídeo de unos, nada, dos, tres minutos en los que habléis vosotros, ¿vale? Nosotros os daremos un tema a tratar y vosotros si queréis participar os tenéis que grabar pues comentando la preguntita en cuestión del tema que os hagamos, ¿vale? A ver, sabemos que hay muchos otros bloggers que ya hacen su sección en vídeo, un DM, un... pues que tienen secciones en vídeo, así que os animamos a vosotros si nos veis. Si queréis que... No, que siempre va bien. Que siempre va bien, o simplemente, mira, os gustan nuestros vídeos, queréis participar con nosotros, genial. Y luego también sabemos, seguro, que hay mucha gente que quiere animarse a esto de hacer un vídeo, pero le da vergüenza, no tiene ni idea. Pues mira, esta es una oportunidad para poder comenzar y además que no tenéis ni que pensar un tema, ni que estaros media hora hablando. Os os ya digo vídeos cortitos de unos dos, tres minutos, ¿vale? Porque será lo típico de una preguntita y que den vuestra opinión, ya está. Entonces la idea era esa, que varios bloggers, quienes queráis, os ponáis en contacto con nosotras, vía formulario de abajo, nuestro email que os dejamos aquí, como queráis. Y nos digáis, pues oye, os he visto este vídeo y me apetece participar con vosotras. Y ya está, nosotros nos fuimos en contacto y os comentamos de qué va, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa si no queréis dar la cara? Pues hay otra cosa que podemos hacer. Nos enviáis un archivo con vuestra voz, simplemente grabaros la voz, dando vuestra opinión y ya está. Y nosotras colgaremos la voz. Nos enviáis con una foto que queráis poner, manga, que os guste, o yo qué sé, si tenéis puesto un avatar de un dibujo que os represento, que os gusta mucho, lo que sea, pues nos mandáis esa imagen, ¿vale? Y nos mandáis lo que es, si no queréis dar vuestra cara, pues vuestra voz. Le decimos vuestra voz y la imagen, porque como en principio la idea es de hacer vídeo, pues al menos poner la imagen y vos no sabéis, ¿no? También puede ser, como queráis. Si nosotras vais a enseñar la cara, que sabemos que no, a todo el mundo no es que no quiera tal, hay gente que no le gusta, que quiere preferir estar en Anonymous, lo respetamos evidentemente, pero si a la vez sí que le gustaría participar sin dar la cara, pues damos esta opción, ¿vale? Que os grabéis vosotros hablando. Ya digo, no será larga, será de dos, tres minutos, lo que tengáis que hacer, y el tema tratar y todo, os lo damos nosotras. Sí, el tema es de lo que solemos hablar en los vlogs, no es nada raro. Manga, anime, drama, libros, películas. Sí, y preguntas, preguntas, de cuál es tu tal favorito, cuál es tu, sabes, pues estás así... O qué odias, o lo que sea. Sí, tonterías, ¿vale? De, ya digo, dos, tres minutos, pues mi no sé qué favorito es este, por esto, por esto, por esto, y trata del otro, ya, dos minutitos, no más. Así que, bueno, si conseguimos que nos enviéis suficiente material como para hacer el primer vídeo, pondremos un título a la sección, porque ahora lo tenemos que pensar. Claro. Todo será construirlo a partir de lo que nos mandéis, si es que nos mandáis algo, y que, bueno, animaros a participar, porque es una forma de salir también, de hacer algo diferente, de daros publicidad a vosotros mismos. Eso porque a la vez, cada vez, por ejemplo, si nosotros estuviéramos separadas, salgo yo, pues saldrá el, 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 y la dirección al vlog, ¿vale? Que pondremos abajo vuestra dirección de vlog, exactamente, que os vamos a dar publicidad, que no vamos a, aquí, alguien que habla, y no, no, diremos quién es, y si tiene vlog el vlog, o lo que quiera, ¿vale? Que os lo daremos publicidad, que más por eso, simplemente para hacer un poco una, una sección un poco más interactiva entre todos los vlogs, que somos bastante, y que sale solo material para hacerlo una vez, pues mira, lo hacemos una vez, y queda así. Exacto, que a lo mejor lo hacemos una vez, y gusta, y entonces otros vlogs también se animan, ¿vale? Por eso digo que, sobre todo la gente que ya hace vídeos, si quiere y le apetece, pues que podrían ser los primeros en, en animarse a hacer esta sección, y cuando ya se vea de qué va la cosilla, pues igual se anima más gente. Pues sí. ¿Qué os parece? Yo creo que os ha originado la idea de que, bueno, es una forma de participar con nosotras, y de interactuar. Ya decimos, dándole la cara, a ver, la idea sería dándole la cara, si quieres, pero que también está la opción de poner una imagen y la voz, o sea, no hay problema. Si te apetece participar con nosotros en estas secciones de vídeo que vamos a hacer, también damos esa opinión, como queráis. Pues sí. Sí que nada, esperamos vuestros comentarios abajo, a ver qué os parece esta idea, comentaros un poquito, si os vais a animar a enviarnos algo, o qué, ¿vale? Sí, por favor. Sí, verdad. Que nos hace ilusión también conoceros a vosotros, saber vuestra opinión, porque las preguntas hablaríamos mucho. Sí, son de opinión personal y podéis decir la verdad, lo que penséis, que no tenéis que coincidir con nosotras, ni muchísimo menos, o sea, lo que queráis, lo que queráis. Exacto. Exacto, no vamos a decir, le tienes que decir, no, 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 te decimos la pregunta, o el tema tratando lo que sea, y tú... Tu manga favorito, o qué manga odias más del mundo mundial, pues. Y puede ser, hoy comienza nuestro amor, que lo vamos a poner. Y lo vamos a respetar, por supuesto. Sí, es que sí, es lo que hay. Sí. Igual que nosotros queremos que nos respeten, os respetaremos. Igual que, si no quieres dar la cara, te damos la opción de hacerlo con vos, como queráis. Pues sí. Ya digo, comentarios, en ambos blogs, si nos lo podéis dejar, en el formulario que dejamos siempre haciendo preguntas, o bien en nuestro email, que contestaremos, vamos, en cuanto lo veamos, no hay problema. Incluso en el Facebook, si queréis dejarnos en el muro, lo que sea, o un mensaje, que estamos mirándolo, que vamos a contestarlo, ¿vale? Así que, bueno, esperamos que os animéis. Pues sí. Y que pueda seguir adelante esta sección. Esta sección es gracias a vosotros. Y en general, toda. Porque entre que nos sugerís, nos preguntáis, pues es una parte también, un poco, para daros las gracias, en el sentido de que si queréis publicidad, os la acabáis de dar. Pues sí, no hay problema. Y ahora, pues, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Sí. Y esperamos que os guste esta idea y no os digáis algo. Eso esperamos. Chao. 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 Chao.